Estás viendo Multimedia Michoacán. Se implementó un programa. Anteriormente la idea era la colocación inmediata de las luminarias y seguir secuencias por sector para ir colocándolas. Pero dado a lo que usted acaba de comentar, de esos reportes, de esa necesidad de la población de que su lámpara funcione, se implementó de que ahora en lugar de reparar las lámparas anteriores, se están sustituyendo por las nuevas. Todo esto genera un poquito más de atraso en el cambio total. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar una cuadrilla especialmente para esos reportes. Y esos reportes generan tener que trasladarse de una colonia a otra, o de un sector a otro, para el cambio de una sola lámpara. Y eso nos trae atrasos en el avance. Gracias por ver el video.